Los fallecidos en Italia con coronavirus ascienden ya a 16.523 al registrarse 636 más en las últimas 24 horas. Una cifra superior a los 525 de este domingo que fue la más baja en casi tres semanas. Los casos totales desde que se detectó el virus el 21 de febrero son 132.547, 3.599 más respecto al domingo pero es una cifra inferior al día anterior lo que parece confirmar la ralentización de los contagios en Italia según los datos proporcionados hoy por Protección Civil.